Hola a todos, hoy seguimos con la serie de vídeos de las letras en mayúsculas y en minúsculas del abecedario con rotuladores en punta pincel el otro día hicimos la A, la B y la C y hoy tenemos la D y la E y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 tipos de mayúsculas 1, 2, 3 y 4 tipos de D minúsculas y 2 es mayúsculas y 1 es minúsculas porque en minúsculas no hay más entonces, igual que en el vídeo anterior tenemos los pasos el 1 y el 2 o bueno, o si tienen 3, 3 para que veáis cuál es el orden en el que tengo que ir trazando las letras y el sentido nunca nos olvidamos de que los trazos que bajan, bajan gruesos y los trazos que suben, suben infinitos si hay opciones de uno que sea un único trazo o poder hacer dos os lo explico igual que en el anterior para que no tengáis problemas así que nada empezamos despacito la D mayúscula vamos a empezar por esta, que es una de las más sencillas solo son dos trazos un trazo que baja y el otro que cruza vale, entonces sería un trazo que baja y el siguiente oigo, este que es muy finito porque quiero que también veáis otro tipo de rotuladores porque en este se ve muy bien pero no quería coger otro gordo vale, 1 y 2 si os gustan más rectitas 1 y 2 vale a mi me gustan un poquito más culpas pero bueno que eso ya va a gusto de carajo bien segundo estilo hago como un 7 el primer trazo y el segundo trazo hacia atrás vale, bucle y hacia atrás sería 1 vale y el segundo trazo 2 vale 1 1 2 esta si la subís bastante os podría servir también para la P como guste esta va en un único en un único trazo pero también podríamos hacerlo en dos en un único trazo bajo bucle sigo bajo y bucle vale si lo que hacen en dos me tengo que parar donde cruzo entonces bajo y aquí me paro si me da cosilla y aquí ya aprovecho y por segundos pero la idea es que lo hagáis en un único trazo ok vale la siguiente es parecida a la anterior pero voy en sentido contrario en vez de hacer lo último en la barriguita en este sentido es lo primero que hago es lo último que hago hacia arriba vale bajo podéis bajar más subirlo más cruzarlo más por arriba juntarlo como guste vale un poco ya la decisión y la probanda de cuáles son las que más se van adaptando a las que os guste minúsculas tenemos también cuatro primera de ellas esta un trazo uno porque vengo enlazada de otra palabra hago la primera curva que es como la C y la última que pasa por la unión de las dos vale uno dos y tres uno dos y la siguiente uno el tercer tipo vuelvo a hacer y ahora esta va a empezar bueno lo ha empezado por el dos realmente debería poder empezar en lo orden que es lo de menos vale si hacemos uno y dos sería uno y dos un poco menos lo he hecho antes uno y dos vale esta es igual que la anterior lo que ocurre es que vengo enlazada de antes porque esta no es de inicio de palabra uno en mayúscula las dos más más sencillas que hay son esta basada en línea curva y esta basada en línea recta esta va a un único trazo no tengo más remedio ahí o esta que va en tres uno dos y tres uno queda como una L vale ese es el uno dos y tres ahora que yo esto lo quiero alargar más lo largo más ya es lo que a mí me vaya gustando más bucle menos bucle más derechito más sencillo lo último la de minúscula la tan bonita de minúscula vale vale va a dar un único trazo aquí tenéis las tres la de las cuatro de mayúscula las cuatro de minúscula las dos es mayúscula y la de minúscula probadla con con distintos con distintos rotuladores probadla con distintos colores y probando distintas letras las que más os vayan resultando más cómodas también es verdad que hay palabras que te piden más una que otra pero irlas probando si esto resulta todavía demasiado engorroso quedaros aquí no no intentéis forzar demasiado porque entonces no os va a salir quedaros donde os sea cómodo y por ahí seguid bueno pues nada chicos espero que que os sirva de guía ponernos en práctica y nada para antes un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau